Comenzó la era Milley, el presidente argentino que ha prometido sacar a su país de las ruinas del socialismo empobrecedor, que ha imperado por décadas y que ha arrastrado a Argentina a tener los peores índices económicos de Sudamérica. Veamos qué pretende este personaje en cuanto a la defensa nacional, que al igual que la economía, se encuentra en un estado de subsistencia y que ha prometido llevarla a niveles de sus mejores tiempos, siendo por esto el único presidente en décadas que se ha comprometido a reforzar sus Fuerzas Armadas. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Bienvenidos a Matamitos. Hoy analizaremos el futuro de las Fuerzas Armadas Argentinas en la nueva era Milley y el posible papel que jugará Chile. Veamos el estado actual de sus Fuerzas Armadas que hereda el nuevo presidente argentino. En boca de otro argentino muy conocido por nosotros, me refiero a Cris del canal Mate con Mote. Fuerzas Armadas de Argentina. Los militares de Argentina tienen uno de los presupuestos más bajos de América Latina. Dice, la inversión en equipamiento, operaciones y personal militar argentino es uno de los menores de la región. Datos comparados de especialistas revelan la baja capacidad operativa del país en términos de defensa. Miren la defensa en Latinoamérica. ¿Cómo están todos los países latinoamericanos y también lo vergonzoso que es en Argentina? A la izquierda tenemos un gráfico que muestra el top 5 en gastos de defensa en millones de dólares. Brasil, por ejemplo, está bien, es un país que es más grande que Argentina, pero tiene un gasto de 21.800 millones de dólares. Después, en segundo lugar viene México. Tercero, Colombia. Cuarto, Chile. Quinto, Argentina. Miren lo poco que se invierte en Argentina en las Fuerzas Armadas. Además, ojo, está bien, Brasil es más grande, pero Chile es un tercio de la población y prácticamente invierte en el doble. ¿Nos damos cuenta? Estamos en bolas. O sea, no hay defensa militar en Argentina. Y a la derecha tenemos el top 10 de personal militar en actividad. En Brasil casi 370.000 personas. Colombia 255, México 216.000, después viene Venezuela, Perú y recién en Argentina con 72.100. Incluso nuevamente Chile, 68.500, un país que tiene un tercio de la población, tiene la misma cantidad de personal militar. O sea que técnicamente, en proporción a su población, Chile tiene 3 veces más población militar que Argentina, si es casi 3 veces más chico. Y miren la desproporción que hay referente a Brasil, Colombia o México. O sea, estamos, lo repito, en bolas en lo que se refiere a las fuerzas militares, a la defensa del país. Especialistas en temas militares y publicaciones de defensa internacional. Coinciden en mencionar la debacle de las fuerzas armadas de Argentina. Lo vuelvo a leer, porque esto se tiene que entender. La debacle de las fuerzas armadas de Argentina. En comparación con sus vecinos latinoamericanos. ¿Les parece esto? O sea, ¿les parece que esto está bien? Yo entiendo que me encantaría vivir en un mundo en el que no fueran necesarias las fuerzas militares, que íbamos todo de la mano, paz, no pasa nada. Pero esa no es la realidad. Eso es una fantasía. En la realidad en la que vivimos se necesitan fuerzas de disuasión, que hoy en Argentina no existen. Miren otro gráfico que es de terror. Este gráfico muestra cómo Argentina se está quedando sin fuerzas armadas. Es terrorífico. Dice, presupuesto total de defensa por actividad en Argentina. Miren el primer año que fue calculado, que es 2017 y además hacen una proyección hasta 2028. En gris, personal militar. Vemos cómo va desapareciendo prácticamente. Investigación y desarrollo prácticamente va a quedar nulo. Operaciones y mantenimiento desapareciendo. O sea, ¿nos vamos a quedar sin fuerzas armadas? Vamos a quedar en bolas. Argentina va a estar regalado para el mundo. ¿Les parece esto lógico? Según las intenciones de Milley, este gráfico que estamos viendo se va a revertir, pues va a reorganizar sus fuerzas armadas para sacarlas de la oscuridad en donde se encuentran hoy inyectándoles más presupuesto. Esto en contraposición a los grandes recortes que hará en otras áreas de la administración pública, siendo el militar uno de los sectores que más crecerá a mediano y largo plazo. La nueva vicepresidenta Victoria Villarruel, considerada la mano derecha de Milley, es la más adecuada para que nos explique la propuesta en defensa militar que se hará bajo la nueva administración. Quiero contarles las políticas de defensa que tienen proyectadas la libertad avanza durante el gobierno de Javier Milley. El concepto principal es revertir el estado de indefensión que sufre la Argentina. La defensa nacional muestra un panorama recesivo en su adiestramiento e instrucción producto de 30 años de desinterés de todas las gestiones gubernamentales anteriores. Que las fuerzas armadas recuperen el orgullo de servir a la patria para nosotros es esencial, no sólo porque sus integrantes están desmoralizados, sino además porque sufren una acentuada frustración profesional. La defensa nacional es una responsabilidad básica e indelegable del gobierno federal que debe considerar todas las hipótesis de conflicto posibles sin ningún tipo de preconcepto. La defensa nacional debe ser lo más autónoma factible, para lo cual nos vamos a apoyar lo más posible en la industria nacional privada. Asimismo, debemos tener una capacidad similar al resto de los países del cono sur para poder integrarnos a los sistemas de defensa regional que se conformen. Las fuerzas armadas son la columna vertebral de la defensa nacional, por lo que deben ser revalorizadas ante la ciudadanía en su rol de instituciones fundamentales del Estado. Por eso dentro de las reformas que queremos hacer están la de crear un instrumento ágil, moderno y tecnológicamente avanzado que reemplace las actuales estructuras obsoletas. También queremos reformular el diseño de las fuerzas y su despliegue, suprimiendo escalones innecesarios y burocráticos. Vamos a financiar adecuadamente la defensa nacional para revertir el deficiente Estado de equipamiento e instrucción. Para ello vamos a recomponer el presupuesto militar en un periodo de 8 años en forma progresiva hasta alcanzar el 2% del PBI. Asimismo queremos reglamentar la ley del FONDEF. También vamos a potenciar la conformación de elementos de despliegue rápido con alta movilidad estratégica para actuar en todo el territorio nacional. Recobrar el prestigio de las Fuerzas Armadas Argentinas en el plano nacional e internacional para nosotros es fundamental, además de elevar el estado moral de sus integrantes con acciones que apunten a su bienestar humano. Adaptaremos los planes de carrera y la capacitación permanente. Favoreceremos el acceso a la salud y la vivienda. Mejoraremos los niveles de ingresos que permitan la retención y potenciación de los recursos humanos, equiparando inmediatamente sus atrasados salarios, jubilaciones y pensiones con los del personal de las fuerzas de seguridad. Vamos a llevar a cabo la activación operacional de las fuerzas dándole sentido a las aspiraciones vocacionales de cada uno de sus miembros. Para eso queremos también desactivar la politización del sistema de inteligencia. Queremos desactivar la progresiva suspensión de los ejercicios militares con países con los que tenemos firmados acuerdos de cooperación. Vamos a desactivar el abandono de la mayoría de las visiones de paz que llevamos adelante en el ámbito internacional. La ideologización de los centros universitarios de formación también es fundamental desactivarla. Queremos también cortar con el intento de eliminación de los liceos militares y por supuesto la caída abrupta de los salarios de las fuerzas. A vos, que tenés vocación militar y que querés portar el uniforme que los grandes próceres de nuestra patria han usado como San Martín, Brown, Roca. Queremos decirte que el Estado argentino, la libertad avanza y el gobierno que llevemos adelante, Javier Midey y yo, vamos a estar de tu lado. Porque nos interesa que lleves adelante tu vocación de servicio y de defensa de nuestra patria sintiéndote amparado, protegido y respaldado por el gobierno. Es interesante recalcar el incremento que tendrán las Fuerzas Armadas argentinas, pues los datos técnicos no nos permiten ver la verdadera dimensión o peso que tendrán en la región en el futuro cercano. Y que, como ciudadanos informados, debemos tenerlo en cuenta. Analicemos sus cifras y proyectémosla ocho años en el futuro. En el año 2022, su gasto en defensa fue del 0.41% del PBI, lo que equivalió a 2.479 millones de euros. Si consideramos que se pretende, en un plazo de ocho años, pasar de ese pequeño porcentaje al 2%, estaríamos bordeando, a grosso modo, una cantidad que se empinará por sobre los 9.500 millones de euros. Como ves, aquí la cosa se pone interesante. Ahora comparemos estas cifras con las que tiene Chile y que han ido bajando gradualmente en los últimos años. Durante el año 2022, el gasto militar fue de 1.83% del PBI, lo que equivalió a 5.233 millones de euros, lo que es más del doble que el de Argentina en ese mismo periodo. Y ahora viene el pero. Si mi ley cumple su plan de defensa, tal como lo ha presentado, y aunque no le vaya muy bien en lo económico, de todas formas, en un plazo de ocho años puede superar el presupuesto de Chile por unos mil millones y de ahí en adelante el cielo es el límite. Ahora puedes ver en perspectiva el cambio radical que mi ley pretende para sus fuerzas armadas. A todo esto veamos qué piensa sobre la resolución de problemas fronterizos y del conflicto de las Malvinas. ¿Qué harías con Argentina temas de defensa? Viste que Argentina en el último tiempo no se ha, bueno, no ha invertido en defensa justamente. Algunos piensan una defensa por radares, otros piensan simplemente o no, directamente comprar aviones, tanques, barcos. ¿Qué pensás vos de la defensa de Argentina? Bueno, Argentina no es un país que esté en condiciones de resistir un ataque. Argentina tiene muy descuidado la defensa y no sólo que la tiene muy descuidada, hay un problema ideológico por lo cual, digamos, aquellos que tendrían que defendernos, o sea, además son castigados, estigmatizados, perseguidos, con lo cual ahí tenemos un problema grande porque, salvo que vos vivas en un mundo de anarquía, donde por definición no existiría la frontera, no existiría la bandera, no existiría nada. En ese mundo, digamos, tampoco existe Estado y por ende, digamos, no tenés nada que defender tampoco, digamos, o sea, los individuos se moverían libremente, o sea, no sería ningún, digamos, sería un mundo de esas características, no es el mundo que tenemos, es otro el que tenemos. Afortunadamente, tenemos vecinos que no son belicosos para con nosotros y entonces eso nos permite, digo, mantener esta situación de estar con el país absolutamente indefenso. Digo, por suerte, digo, nadie nos va a atacar, digo, porque no hay conflictos, pero digo... Pero vos sabés que hay hipótesis a futuro, siempre hay hipótesis de conflicto que ojalá no se den, pero reservas de acuíferas, cuando se tome posesión definitiva o se hagan las líneas de división de la Antártida, etcétera. Podés sabés que el mundo geopolíticamente se mueve permanentemente, ojalá que nunca tengamos un enfrentamiento bélico. Bueno, tratemos de... Pero vos te pensás... Tratemos de resolverlo por la vía diplomática. Es decir, vos lo que tenés que hacer es resolverlo por la vía diplomática. Veo, por ejemplo, te hago yo la pregunta a vos, ¿cómo resolverías el tema de Malvinas? Bueno, es que no tengo otra que resolverlo por la vía diplomática. De todas maneras, si yo tuviera ese armamento para resolverlo, lo intentaría resolver por la vía diplomática también. Yo creo que... Ah, bueno, entonces... Y bueno, pero nadie tiene una propuesta para eso. Yo sí. ¿Y cuál es tu... EPA? Hacer, por ejemplo, como hizo Inglaterra, el acuerdo que hizo con China respecto a Hong Kong. ¿Vos tenés propuesta para recuperar Malvinas? Sí, claro, pero por la vía diplomática. ¿Y cuál sería tu propuesta a Inglaterra? ¿Y cómo fue el acuerdo con Hong Kong? Bueno, digamos, pasó un determinado tiempo, se cumplieron las determinadas metas y automáticamente Inglaterra le devolvió Hong Kong a China. Es decir, acá hay que hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta también la voluntad de las personas que viven en la isla. ¿Sí? Porque, digamos, son personas que viven en la línea de un país desarrollado y no en un país, digamos, miserable como vivimos nosotros. Pero, Javi, querido, ahí China lo defiende, es una potencia nuclear, está desarrollando misiles hipersónicos, tiene presencia en la mayoría... Pero si esto, digamos, los acuerdos para llegar a eso no fueron, digamos, de hace dos días. O sea, vos confiás en... Vos tenés que agarrarte, tenés que sentar con los ingleses, porque hubo una guerra, ellos lo ganaron, y te tenés que decir, mirá, el territorio, acorde a las definiciones, digamos, le corresponde a la Argentina. Entonces, tratar de llegar a un acuerdo. Y un acuerdo que, de largo plazo, digamos, implique que, digamos, las islas vuelvan al país, porque, digamos, o sea, la forma en la cual se definen estas cuestas, digamos, están a favor de Argentina, pero, digamos, sin que sea violenta y que, además, sobre todas las cosas, contemple la posición de la gente que vive en las islas. O sea, es una cosa, Javier, que lo tenía como tema el tema de tu diplomacia, ¿cómo sería? ¿Hacia dónde miraría tu país? Mis aliados, yo ya lo dije abiertamente, mis aliados es el mundo occidental, o sea, mis aliados es, dentro del mundo occidental y la lógica occidental, se lo computa Japón ahí también, ¿no? O sea, digo, tengamos en cuenta eso. Pero son los valores de Occidente y, además, alineados también, o sea, con Israel. Es decir, mis socios, digamos, en mi definición, son Israel y Estados Unidos. Son mis socios naturales. Hasta el momento, las señales indican que Milley buscará solo medios diplomáticos para recuperar o defender lo que se cree ésta en su derecho. Pero como ya hemos aprendido de la historia, siempre estará presente el factor nacionalista, junto a los factores políticos que pueden cambiar de un momento a otro. Chile y Argentina han superado, ya sea de nuestro gusto o no, casi todos los problemas y las diferencias fronterizas que se han tenido desde nuestras independencias. Las soluciones nunca fueron fáciles y casi siempre han dejado un gusto amargo en ambos lados de la frontera. Y un ejemplo reciente de ello fue el conflicto del Beagle del año 1978. Hoy tenemos otro reto fronterizo, uno heredado por el gobierno del ex-presidente Fernández y Piñera. Me refiero a la nueva demarcación de la Plataforma Continental Antártica. Como se puede apreciar, este conflicto lo deberá manejar Milley, el cual no ha dicho palabra alguna. Será un problema tedioso al cual yo no le veo solución alguna a corto plazo. Probablemente será el gran tema que ocupará la agenda de Chile y Argentina y será foco de aprovechamiento político para quienes necesiten votos fáciles. También es importante tomar en cuenta que el proceso de transformar unas fuerzas armadas que apenas tienen las condiciones para la defensa de su país, a una que disuada por su poderío, no se crea de la noche a la mañana, aunque se cuente con un gran presupuesto. Las compras de aviones, buques, tanques y submarinos son proyectos que pueden demorar años. Lo mismo en cuanto a la capacitación de su personal. Chile siempre ha sido un país pacifista que aprendió que la paz no está garantizada, por lo mismo la aprecia, y para ello, aunque parezca contradictorio, tiene su respaldo en dos pilares, la diplomacia y las fuerzas armadas. Lo que le da total sentido al lema de nuestro escudo nacional, por la razón o la fuerza. Estimados amigos de Matamitos, como siempre tu opinión es muy importante, y me gustaría saber qué opinas de todo esto. Te recuerdo que este material requiere de investigación y trabajo, y para poder seguir en esta línea de contenido, solo necesito que me apoyes difundiendo este material, suscribiéndote y dándome un like. Nos vemos en otro capítulo de Matamitos, la historia no oficial. Gracias.